Muchachos, el día llegó. Los abogados vuelven a trabajar, lo anunciaron hoy. Tanto que nos rompió los huevos que hoy vele que me quería volver a trabajar. Ya está, vas a volver a trabajar. Pero no. Bueno, vas a volver a trabajar. Siempre se quejan. Mira, Rolín, esto es muy simple. Siempre se quejan. Vamos a poder ir un día a la semana por número de documento al estudio. ¿Y tribunales? Porque si no hay tribunales. Un día va a aparecer con un documento que diga, somos abogados, queremos litigar. Pero claro, escúchame, ¿qué vamos a ir a regar las plantas? A pasarle el plumerito al escritorio. Pero le hicieron como un anuncio que vuelven los abogados. Sí, bueno. O sea, se pueden hacer anuncios muy lindos, muy rimbombantes. Pueden ir al estudio, nada más. Claro, vas a pasear al centro un ratito y el que es de provincia igual no sé cómo llega tampoco. O sea que no hay justicia, porque sigue la feria la justicia. Tribunales está cerrado. Y encima viene la vacación de invierno, que además tienen justicia. Por ahí alguno que trabaje... Penalista. El penalista igual ya, digamos, tenía la excepción por fuerza mayor y entonces podía trabajar de todos modos. Pero alguno que tenga tal vez una actividad más de asesoría y no esté vinculado. Pero la gran mayoría, si el tribunal está cerrado, va a ir a pasear al estudio. ¿Hay juicios laborales? Sí. ¿No? No, pero sí tiene que mandar las cartas de documento y defenderse. Sí, pero eso no es ir al tribunal. No, al tribunal no puede ir. Pero y si vos no podés iniciar la demanda, o mejor dicho, la podés iniciar y te quedas sorteada sin al juzgado y no podés... Espera, 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 no me encajete la... ¿Hay juicios laborales? No. No. ¿Hay juicios comerciales? No. ¿Tribunal le sigue... ¿Hay divorcios? Mira, mientras la... Espera, no importa, ¿hay divorcios? No. No, como una mierda, boludo. Si no hay divorcios, ¿estamos jodidos? ¿No hay divorcios? No. No se hacen divorcios. La gente se separa igual. Pero esto, mira, la... ¿Cómo se separa? La gente se separa igual. ¿Divorcios no hay? ¿No se firman los divorcios? Esto es grave, ¿sale? Esto sí que es un factor de estrés. ¿Eh? ¿No hay divorcios? Estamos todos complicados. ¿Qué le pasa, graña? ¿Qué pasa? No hay divorcios. Tiene una historia larga usted, pero va a ser que se piensa divorciar. A mí me importa el divorcio. No se nace más, hombre, no se divorciar. No, mejor no lo divorcio y me muero. No, no puede. Me asfixio. Pero, por favor. No hay divorcios. Puey su mujer. Pero, no, a ver, en algunos casos hay juzgados, ¿sí? Que no están tan de acuerdo con esta feria extraordinaria sostenida durante 120 días. Entonces, cuando vos planteás la habilitación de feria, hacen lugar sin ponerse muy rigurosos. Pero, en la mayoría de los casos, vos planteás la habilitación de feria, no te la habilitan, con lo cual no podés avanzar en ningún proceso. A ver, ¿qué trajiste para mostrar? A ver. Bueno, es un poco vinculado con esto, ¿sí? Acá tenemos, no sabemos nunca si es el presidente del colegio. Tu amigo lo hizo, ese que te insulta. Sí, bueno, ahí vamos a ver algo de él. Bueno, justamente, haciéndose, este, haciendo gala, arrogándose el... Dice lo que yo digo, que vuelven los abogados. Sí, una vez por semana el estudio de tribunales sigue cerrado. Bien. Ajá. Arrogándose un triunfo que... Que fue un golazo. Un golazo de media cancha. Ahora, si podemos ir a la que sigue, cuando empezamos a ver, este, la respuesta a la gente, ¿Ves qué dice? Termina la risa o dejá de tratarnos a los colegas como si fuéramos bobos. La cautelar no hizo un pomo. Fue el paso del tiempo... Esto es cuando... A mí me gusta cuando hablan castellano, no hay idioma jurídico. Claro, fue el paso del tiempo y la presión económica lo que devino en esto. El fin de feria necesitamos... ¿Qué es lo que plantea todo el mundo? Fin de feria, claro. Si la feria persiste, no podemos laborar. Ir a estudios como poder entrar a los vestuarios pero no salir a la cancha. Muy bueno. Pero sí, y acá, bueno, y otro que dice, viste el protocolo que mandó el colegio, ja, ja, me muero. O sea, las reacciones así fueron reiteradas. ¿Cuál es la respuesta, si podemos pasar a la que sigue? A ver. Ahí también dice, no existe ninguna relación entre el amparo, porque el colegio había metido un amparo para ir al estudio jurídico y todo el mundo decía lo mismo, si no hay tribunales, ¿para qué vamos a ir? Pedido de informes y la respuesta... No, me importa. No, no, me importa. No la voy a leer, todos saben leer. Chupala, estúpido. Esta es la respuesta del candidato a presidente, esterno presidente del colegio. Una respuesta diplomática, gente de leyes. Es un término jurídico. Sí, sí, sí. Sí, me parecía. Justo estabas por decir eso, viste, que hablan todo en difícil los abogados. Claro, eso es latín, es latín. Sí, sí. Catruzano puro. Eso es un latinazgo, como diríamos nosotros, los que conocemos algo de latín. Es un latinazgo, pero bueno, no. No, era que verá, así verá, qué lindo. Bueno, cuestión que en definitiva... Este hombre que es presidente del Congreso, este hombre, el Rizzo, no sé, ¿es presidente de qué? Es el presidente eterno. Él es presidente y cuando no es presidente también es presidente. Ok.